No, aparentemente se prendió el tubo de conducto de la calefacción, aparentemente un revestimiento del conducto se ha prendido, pero gracias a Dios se pudo apagar a tiempo. Ahora es solamente remover a ver qué es lo que está prendido y ya estaría listo todo. ¿Mucho material peligroso acá se guarda? Sí, sí, es el taller y es todo combustible. Hay muchos vehículos adentro, pero bueno, gracias a Dios se pudo apagar bien. ¿Una falla eléctrica puede ser o de temperatura? Se ve que es de temperatura, aparentemente es de temperatura porque la caldera sigue andando. Se paró por precaución. Claro. Pero no, hasta ahora está todo... Solamente un susto. Sí, solamente un susto. Muchas gracias.